Y ahora tenemos el privilegio de estar con el Pastor Olivero Jr. Él es líder de una región aquí en San Pablo. Y él va a contar a nosotros una experiencia linda que tuvo en la misión. Pastor, bienvenido a Misión 360. Muchas gracias. Es un privilegio muy grande estar acá con ustedes. Pastor, sabemos que usted viene de una familia misionera. Sí. Y ya vivió afuera en países diferentes. Me gustaría saber la experiencia que usted tuvo en esos países diferentes que vio. Y uno de ellos fue Albania, ¿verdad? Albania, sí. Bueno, cuando yo tenía como que 11 o 12 años, mi papá es pastor también. Así que él fue llamado para trabajar en Albania. Es un país que estaba en su periodo postcomunista y fue ateo por más de 40 años. Y cuando llegamos allá en 1993, había recién acabado con el SREIME socialista. Y así que llegamos allá. Embora había sido un país ateo, declaradamente, más de 70% de su población era musulmana. Y los otros 30, 25 ortodoxos y solo 5 cristianos evangélicos. Así que llegamos allá con la iglesia adventista. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque usted dijo que aproximadamente 5% eran cristianos. ¿Cómo fue esa experiencia de poder predicar el evangelio en un lugar que no era muy fácil? Bueno, mira que había allí una abertura de las personas. Había mucha curiosidad con los extranjeros. Así que si pensamos, el país quedó muy cerrado por más de 40 años. Así que el que llegaba allá era como que una novedad. Y las personas estaban con sus corazones abiertos. Había alguna facilidad. Pero que un gran desafío por la parte de la población musulmana. Muchos allí fueron a tener algún problema con el sábado, con la doctrina de Jesús. No eran radicales, pero que había una resistencia grande. Más con la amistad, todo se fluye mucho mejor. Así aprendemos allá. Y pastor, nosotros tenemos algunas imágenes que nos puede explicar un poco mejor cómo fue esa experiencia en Albania. Qué lindo. Acá es el primer templo evangélico en Albania y está en la ciudad de Korcha. Acá moramos como que cuatro años y medio. Y es un templo adventista todavía. Me gusta mucho esta foto acá. Que hay acá en este canto un búnker que era un aparato de guerra. Hay en Albania más de un millón de búnkeres, casas para guerra. Una guerra que nunca ocurrió. Pero que la publicidad política hablaba para la población que un día se iba a pasar alguna guerra y se iban a preparar algo así. Es una marca de una política fracasada que su país quedó muy miserable por causa de eso acá. Entonces, esa imagen aquí habla mucho de ese contraste acá. Y mi pregunta es, viendo la última foto, ¿la iglesia todavía está activa, está animada? ¿Cómo es la situación? Sí, hoy mira que Albania fue de un periodo pre, digamos así, industrial al periodo postmoderno en poquísimos años. Hay hoy una cultura muy secular allá. Mira que el evangelio surgió todavía en Albania por volta de 1940 con un misionero albanés que fue hasta los Estados Unidos, se graduó en Harvard, conoció la iglesia allá, volvió a su país y empezó a predicar allá. Pero que no era un paso ordenado. Así que cuando el régimen socialista, comunista empezó allá, él fue perseguido, capturado, preso, torturado, porque se recusaba a trabajar en el sábado. Así que murió en la prisión. Su esposa vivió todavía y cuando llegamos acá, había como que 15 adventistas. Y algunos de ellos habían conocido a este misionero que tenía por nombre Daniel Luis. Había una hermana que guardó su dízimo y sus ofertas por más de 40 años. Ella nunca había pisado en una iglesia o conocido a un pastor, pero que con el testimonio del misionero Daniel Luis se fue muy fiel allá con Dios. Hoy todavía hay una migración de personas que antes estaban muy abiertas, receptivas, y hoy todavía están más seculares. Los grandes desafíos urbanos que vamos a tener en las grandes ciudades del mundo, hay también en Albania hoy. Es Europa, ¿sí? Europa, ¿verdad? Me imagino que hay mucha influencia de Europa en ese país. Sí, nosotros queremos ver más imágenes de la foto, porque tenemos otras fotos. ¿Ese es usted? Ese sí. Ese, acá soy yo en 2003. ¿2003? Estoy acá en las Islas Falkland o las Islas Malvinas. Malvinas. Es un territorio inglés. Como mi hermano y yo vivimos también en la Inglaterra, en aquel periodo que mi familia estaba en Albania, nosotros estábamos en un colegio interno de la Inglaterra. Así que aprendemos inglés allá y cuando volvemos al Brasil para estudiar la teología, fuimos convidados a participar de ese proyecto de sembradura. Sembradura. Con literaturas adventistas de Elena de Juay. Y, pastor, tal vez las personas que nos están viendo no conocen, no saben dónde queda. ¿Nos puede explicar exactamente dónde queda y cuál fue su trabajo en aquella? Es una isla en frente de Argentina. Es un territorio que ha sido muy disputado históricamente y grandes guerras ocurrieron allá. Nuestro trabajo pasó por un mes cuando entregamos literatura de Elena de Juay a más de 1.500 casas allá. Hay como que 2.000 personas que viven hasta el día de hoy allá. Hay también una base militar que no sabemos cuántos viven allá. Y, pastor, solo interrumpir, tenemos una foto de usted, creo, entregando, ese es usted entregando libros. Fue un proyecto de la división con pastor Ronald Kuhn y una parcería con la Review and Herald de pastor Martin Martinelli. Estaba allá en esta época. Acá están algunos libros que fueron entregues en las casas allá. ¿En qué año fue? Disculpe, pastor. 2003. 2003. 2003. ¿Tenemos otra foto? Yo no sé. Sí. Esta acá es una familia, ella es brasileña, tiene por nombre Ivone. Fue un gran contacto que tuvimos allá, casado con un escocés. Y tuvimos como 15 buenos contactos que mantivemos allí alguna comunicación após esta época. Hoy, nosotros ya tenemos alguien que vive allá, que hace un lindo trabajo. Y Dios ha hecho grandes cosas, no solo en esos dos países, pero que en todo el mundo. La misión sigue. Y pastor, después de dos experiencias lindas, una en Albania con mucha dificultad por el secularismo y en esa isla, la isla de las Malvinas, pequeño pero con grandes desafíos, ¿cuál fue la experiencia que nos puede decir hoy? ¿Y cómo usted puede enviar un mensaje a la gente que nos está viendo, que tal vez quiera participar pero no sabe cómo, o animar para que ellos continúen trabajando para Cristo? Yo he aprendido que Dios llama a todos y a todos nos da oportunidades y talentos. Y cuando usamos lo que recibimos de Dios, a dónde estamos, estamos cumpliendo su misión. Si Dios me da la vocación de ir a otro lugar, bueno, si no, yo tengo acá un campo misionero a donde vivo, en mi escuela, en mi trabajo y los lugares por donde paso. Hay personas que están me acercando y que me miran todos los días, que están teniendo desde mi vida, uno testemunio y una referencia para su existencia. Yo, Dios, he hecho un llamado a todas las personas. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros, por compartir esa linda experiencia y que Dios lo bendiga en su ministerio. Gracias a usted. Muchas bendiciones a todos los amigos de la TV Nuevo Tiempo. Y vamos a continuar viendo historias de misión, pero antes vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias.